Para todos los que no creían que Neymar se iba a vestir de blanco, pues el delantero brasileño ya lo hizo y aquí les dejo una prueba para que la vean durante unos segundos. ¿Se fijaron bien? Bueno, la verdad es que soñar no cuesta nada. Pongamos los pies a la tierra y regresamos a la realidad. Así de reojo, pareciera que se trata del uniforme del Real Madrid y de aseguro muchos hasta se emocionaron y bueno, ya lo estaban hasta celebrando. Pero si son buenos observadores y revisaron cada detalle, entre ellos el logotipo del jersey, se habrán percatado que se trata del nuevo uniforme alternativo del Paris Saint-Germain que ahora será completamente blanco y bueno, como era de esperarse, Neymar fue uno de los protagonistas en la presentación de la nueva equipación del club parisino. ¿Habrá sido un capricho cumplido del brasileño? En realidad no lo sabemos, pero al menos ya se quitó la cosquillita de verse vestido de blanco. ¿Cuál chicle y pega? Y hasta le sirve de cábala para la siguiente temporada. Por cierto, Neymar no fue el único, pues el Paris Saint-Germain también utilizó para mostrar el nuevo uniforme al campeón del mundo Kylian Mbappé, casualmente otro jugador al que Real Madrid intentó fichar este verano. ¡Gracias!